Asambleísta Fernando Bustamante tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Estimadas y estimados colegas. Pocas veces la Comisión Especializada Permanente que tengo el honor de presidir ha enfrentado la ratificación o la solicitud de ratificación de un protocolo convenio internacional que pueda tener un impacto tan profundo y tan intenso en la seguridad ciudadana y en la seguridad de las personas en el mundo entero. A través de todos los debates que tuvimos en la Comisión todos los elementos de juicio que llegaron a nuestro poder dejaron absolutamente claro que si hay algo que podemos hacer para reducir el nivel de violencia en nuestras sociedades incluyendo por cierto la del Ecuador es precisamente establecer controles más rigurosos y más perfeccionados en lo que es el acceso de las personas a las armas de fuego a las armas de fuego cortas. Por muchos años los movimientos a favor de la paz y de la seguridad centraron su mirada en la prevención de las carreras armamentistas o del armamentismo convencional de las potencias y de los estados. Todavía podemos recordar la época en que el gran terror de la humanidad eran las armas de destrucción masiva que las grandes potencias acumulaban en arsenales gigantescos dispuestos a ser utilizados a la menor alerta, a la menor provocación. Luego también con justificada razón las naciones y la opinión pública internacional se ha preocupado y se preocupa de la acumulación de los arsenales convencionales del costo inmenso que esto significa para los pueblos y la enorme amenaza que significan también para su bienestar y su paz. Sin embargo, hoy en día cada vez más nos damos cuenta que en la vida cotidiana de los seres humanos en la vida de las personas en su quehacer lo que realmente constituye una amenaza no es la catastrófica pero muy eventual situación de un conflicto convencional sino ese conflicto cotidiano sangriento y solapado que se expresa en el uso, disponibilidad y acceso a las armas de fuego cortas esas son las que se utilizan en los delitos violentos, en los crímenes en los trágicos atentados que afortunadamente en nuestro país no se han dado de personas enloquecidas y dementes que simplemente inician matanzas salvajes y irracionales en contra de sus conciudadanos en distintos lugares públicos. Todos sabemos y se nos dejó muy en claro que la disponibilidad y el acceso fácil a armas de fuego hace que los conflictos interpersonales que muchas veces pueden resolverse en la violencia verbal o en una violencia física en donde no hay la disponibilidad de armas tan letales tienen consecuencias infinitamente más graves cuando la ira, la rabia, la violencia, el odio se ven premunidos del fácil acceso del instintivo a poder alcanzar un arma de fuego también las actividades del delito organizado se ven enormemente facilitadas y coadyuvadas por el hecho de que estos grupos delictuales tengan la posibilidad de tener facilidades de no tener una situación de persecución a todo el proceso de adquisición de sus arsenales que a veces, desgraciadamente, como sabemos pueden ser de una calidad y cantidad tal que amenazan incluso con superar las de las fuerzas de seguridad pública policías, ejércitos, etc. Por eso es que es tan importante que nuestro país se adhiera a este protocolo por eso es tan importante que este país pueda unirse al esfuerzo de la comunidad internacional para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego no estamos con este protocolo quede claro, prohibiendo el acceso legal de personas o grupos que con razones que cada Estado exigirá que se fundamenten podrían tener acceso a estas armas estamos hablando del tráfico ilícito del que se hace fuera del control de las autoridades pertinentes no entramos en el debate sobre cuál debería ser el nivel de control y prohibición que sobre la plenencia o la posesión de armas existan ese es otro debate estamos diciendo que cualesquiera sean las normas que el Estado ecuatoriano ponga, yo personalmente creo que deben ser las más estrictas posibles a la posesión de este tipo de armas cualesquiera que sean digo deben estar amparadas en cuerpos legales y en tratados internacionales que pongan claras las reglas y que le permitan al Estado con la ayuda de la comunidad internacional impedir ese acceso ilegal y tiene que ser a través de un tratado internacional porque precisamente y por definición las armas son uno de los objetos de tráfico más intenso en el mundo entero es uno de los grandes comercios del mundo y el comercio ilícito de armas compite con el comercio de sustancias estupefacientes así como con el comercio de activos financieros ilícitamente habidos esto es algo de extraordinaria urgencia y importancia por lo perjudicial que estas actividades resultan para la seguridad del Estado de la gente de la región de sus instituciones es importante entender a qué medida la posesión de armas de fuego ilegales o ilegalmente obtenidas pone en peligro el bienestar de los pueblos su desarrollo social y su derecho a vivir en paz este es un protocolo que está cubierto por toda la legitimidad del sistema de Naciones Unidas recomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y resultado de la acción de un comité especial intergubernamental que para estos efectos fue creado en el año 1998 por la organización insistimos se trata de facilitar y reforzar toda la cooperación que entre los Estados se pueda realizar para prevenir, combatir erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego sus piezas sus componentes y sus municiones creo que es innecesario abundar más hasta qué punto este tráfico es una amenaza y un riesgo para la sociedad actual vivimos pensando que tal vez las armas nucleares son la gran amenaza o las armas de destrucción masiva pero para las personas para el ciudadano la ciudadana en la calle la gran amenaza de destrucción está en las pistolas en los revolvers en los rifles en las escopetas en las cartucheras que si tienen una alta probabilidad de poder ser usadas en su contra es absolutamente necesario por lo tanto que como parte de nuestra lucha en contra de la violencia y del crimen organizado transnacional y nacional el Ecuador adhiera a este protocolo creo que no hay excusa no hay razón alguna por la cual el estado ecuatoriano no pueda ser parte de este tratado de este instrumento internacional que le va a permitir potenciar y mejorar grandemente todas las actividades que realiza en pro precisamente de que en el país no circule y no se posea una sola arma de fuego ilegal ni una sola munición ni una sola parte ni un solo componente que no estén debidamente registrados y permitidos por nuestro país pensando precisamente en todas aquellas personas que el día de mañana podrían ser víctimas de estas armas de fuego de la disponibilidad de estas armas de fuego pensemos en eso para votar favorablemente por la autorización para que el estado ecuatoriano ratifique el protocolo que hoy día sometemos a vuestra consideración no creo necesario abundar más si en el debate fuera el caso pero no creo sea necesario abundar más en las razones por las cuales la comisión fue unánime en sostener la recomendación de que este protocolo debe ser aprobado por este pleno gracias señor presidente señores y señoras muchas gracias